Capricornio, aquel que todo lo puede y que todo lo sabe, preocúpese más por usted y deje de estarse preocupando por su mamá, por su papá, por sus hijos o por las demás personas porque ellos no son muchos, ellos no son mancos y ellos pueden trabajar. Déjese su vida mi estimada Capricorniana, a usted mi estimada Capricorniana, Capricorniana que le gusta ser tan monógrafo, tiene que conseguirse sumoso porque la monogamia hoy en día no sirve para nada y produce canter. Usted mi estimado Capricorniano, tiene que darse más gusto, tiene que salir a pasear, tiene que viajar, tiene que ir a la playa, a bañarse en el mar, tiene que ir a conocer otros países, a conocer Colombia, darse la buena vida, la buena besa. Es lo que más le gusta al Capricorniano, entonces tiene que ir a los buenos sitios donde ventan la buena gastronomía y darse buena vida. Derrochen su dinero Capricorniano, a derrochar su dinero. Amigos y amigas, no lo vayan a olvidar, si les ha gustado este video, darle like, el like de la suerte y suscribirte en la campanita, en la campanita, suscribirte en la campanita para recibir notificaciones.